Tenemos una comunicación con Martín Rostan, él es periodista de LB4 en San Rafael. Buen día, Martín. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por comunicarse. Bueno, contanos qué es lo último que se sabe allí en San Rafael de esta tragedia. Bueno, la información de último momento y la última, el último comunicado oficial de parte de la Fiscalía, a cargo de la doctora Florencia de Estigo, que atiende, está de turno en este momento, nos ha dado una lista de 15 personas fallecidas, entre las cuales se encuentran varias personas de poca edad, niños, podríamos decir, en algún sentido, y también la última novedad es que la Comunicación Nacional de Regulación de Transporte emitió un comunicado en donde se da cuenta de que las dos personas que estaban a cargo del colectivo, conduciendo el colectivo, Jorge Damián Pinelli y Jorge Pinelli, Jorge Damián, una persona mayor con un documento número 12 millones y Jorge Damián, su hijo, con un documento 30 millones, estaban habilitados como choferes para conducir el colectivo. El menor de ellos, Jorge Damián, está en la lista de personas fallecidas. Pero el tema es que ni el colectivo, como medio de transporte, no estaba habilitado. Su habilitación venció el 12 de diciembre de 2016 y aparentemente la empresa que organizó el viaje tampoco estaba habilitada como una empresa para poder desarrollar este tipo de viajes y contingentes. Muy bien, Martín, si eso queda claro, fue un comunicado de la Comisión Nacional de Regulación y Transporte. Volviendo al tema de los heridos, a los pasajeros que estaban allí, ¿qué se sabe de la situación de los 20 heridos que estaban todavía internados? Nos han dicho que cuatro de ellos estaban en estado crítico y de gravedad. Sí, sí, correcto. Hay cuatro de ellos que tienen un estado verdaderamente complejo. Hay que tener en cuenta que por la violencia del trauma, muchas de estas personas, y sobre todo estas personas que están en estado crítico, tienen graves contusiones, es escraniana, algunos con alguna hemorragia interna dentro de la cabeza, y bueno, esta situación la hace muy compleja y por supuesto crítica la situación de todos ellos. Son cuatro las personas que están en estas circunstancias, pero el resto ya está prácticamente en una situación más regular, más tranquila, y prácticamente, podríamos decir, fuera de peligro. Aunque la recomendación y lo que se ha informado desde el hospital es que hay un seguimiento muy preciso porque justamente por la violencia y por lo traumático del accidente, muchas personas pueden manifestar síntomas algunas horas después del accidente por problemas internos que se tengan, por eso se los sigue con mucha atención. Pero atendiendo a lo que ya se ha hecho, es como acabas de decir, cuatro personas se mantienen en estado crítico, mientras el resto de las personas ya prácticamente están fuera de peligro. Martín, sabemos que han viajado padres de los chicos de la escuela y otros lo están haciendo en este momento, ¿tuviste la oportunidad de tener contacto con alguno de ellos? No pudimos porque llegaron a San Rafael a las dos de la mañana y automáticamente todo el protocolo, porque también hay que decir que la complejidad que ha tenido el protocolo, incluye esta faceta también, la de atender psicosocialmente a las personas involucradas en el accidente, no solamente a las víctimas o a los heridos directamente que viajaban en el colectivo, sino especialmente a los familiares que llegan para encontrarse con ellos. Tengamos en cuenta que algunas de estas personas tienen que ir al albergue donde están hospedados los que ya fueron dados de alta y están fuera de peligro, otros deberán subir a los distintos pisos del hospital para encontrarse con sus sueños que vivieron en la sala de clínica médica o de traumatología, y lamentablemente otros tienen que ir a la morgue a hacer el reconocimiento de sus cuerpos, que en este punto hay que decir que el espectáculo que ofreció el lugar era verdaderamente dantesco, porque en el momento del accidente, por lo que ocurrió en la mecánica, donde aparentemente el colectivo ha derrapado hacia un lado y a otro, haciendo ese movimiento que realmente se ve en las pistas de ensayo de los vehículos cuando un auto reacciona hacia el otro lugar, y en ese momento al hacer esa inercia, las personas que viajaban adentro del colectivo, que no estaban atadas con seguridad, rompieron las ventanillas y cayeron al asfalto y encima de ellos cayó el colectivo aplastándolos, de hecho hubo que remover el colectivo y recién anoche a las 2 de la mañana prácticamente una grúa pudo levantarlo para sacar cuerpos que todavía están debajo del colectivo, aplastados por el colectivo, así que ustedes se dan una idea de que ese espectáculo fue literalmente dantesco, literalmente. Terrible. Martín, ¿qué se sabe hoy en este momento del lugar de los hechos? ¿Se están realizando allí pericias? ¿Qué es lo que está sucediendo? Todavía. Sí, todavía se están desarrollando pericias. Está interrumpido el tránsito por la ruta 144 que conecta nuestro departamento con la zona de Malargue, es otro departamento más al sur de la provincia de Mendoza y con un paraje que se conoce como el Niüil. Está interrumpido y probablemente esto se prolongue hasta el mediodía o las primeras horas de la tarde porque se están desarrollando así las pericias que intentan esclarecer la mecánica del accidente para obviamente encontrar luego las responsabilidades pertinentes sobre este tema, ¿no? Esto es materia de procedimiento judicial, puntualmente. Martín, ¿se sabe si todos los asientos tenían cinturón de seguridad? No tengo ese dato. Lo que sí, prácticamente por la lógica y por la información que hemos recibido es que si eventualmente lo tenían, nadie lo estaba usando porque, repito, testimonios de vehículos que viajaban detrás del colectivo dan cuenta de que algunos cuerpos eran expulsados antes de que el colectivo volcara. Salieron despedidos del colectivo y caían sobre la cinta fáltica y luego el colectivo cayó sobre ellos arrastrándose por sobre la carpeta fáltica. Yo pido disculpas por esta clase de detalles, pero es que lo dantesco del episodio tiene esta connotación que le agrega una cuestión de cosa espantosa literalmente en lo que tiene que ver con el accidente, ¿no? Hace un rato un colega tuyo nos describía cómo es esa ruta, decía que estaba en muy buenas condiciones pero sin embargo nos hablaba de curvas muy cerradas, curvas peligrosas. ¿Qué podés agregar vos a esto? Vos sabés que esto tiene que ver con un camino que generalmente transcurre por la llanura excepto en ese lugar conocido como la Cuesta de los Terneros que te diría que es una serranía que tiene una altura que no excederá a los... quizás no llegue a los 500 metros de desnivel en cuanto al camino de llanura que hay antes y después de esta pequeña serranía. Supongamos que fueran unos montes que pueden llegar hasta 300 o 400 metros de altura. El punto es que para atravesar eso el camino se vuelve muy sinuoso y es de montaña y en el sentido en el que viajaba este colectivo de regreso a la ciudad de San Rafael la pendiente es muy pronunciada y con curvas muy cerradas. De hecho, si ustedes ven las fotografías que están en todos los medios digitales hay una línea amarilla pintada, continua, lo cual indica que no se puede sobrepasar en ninguna parte de ese trayecto. Luego el camino hacia Malargo y hacia el sur continúa por una llanura que no tiene desniveles, es un camino muy recto, sin mayores curvas, sin mayores complicaciones. Pero en ese sector, y estoy hablando de un recorrido que puede involucrar unos 10 a 15 kilómetros para cruzar completamente esa cuesta de los terneros que nosotros conocemos, ahí sí el trayecto se vuelve muy sinuoso, es típicamente camino de montaña y obviamente muy peligroso sobre todo para quien desciende con un colectivo de gran porte como este que ocurrió. Ahí está la causa del accidente, el exceso de velocidad, porque algunos testigos indican que a pesar de que tenía libre amarilla, el colectivo intentó sobrepasar en su línea a dos camiones y algún otro vehículo y esto hizo que por el exceso de velocidad que traía se encontrara con una curva que no pudo transitar, no pudo conducir, perdió el control del colectivo, empezó a derrapar, chocó con un monte, primero y luego terminó volcando sobre el asfalto. Martín, esta es la peor tragedia vial de San Rafael en toda su historia, ¿cómo está hoy la ciudad? Bueno, la ciudad está conmocionada con decirte que, por ejemplo, ayer, y contarte nada más que un rasgo, si vos querés, anecdótico de la circunstancia, obviamente con el triunfo de Boca Juniors y el campeonato obtenido por el Club de la Ribera, aquí también los simpatizantes de Boca salieron a festejar y como siempre ocurre, se congregaron del kilómetro cero de la ciudad, interrumpiendo lo que es un cruce neurálgico de la ciudad, ante la posibilidad o la noticia de que eventualmente podía haber algún traslado necesario hacia la ciudad de Mendoza que se iba a hacer en el helicóptero, y que obviamente ese embomé, ese lugar, el kilómetro cero de la ciudad, está en el trayecto del hospital hacia el aeropuerto, en cuanto nosotros como radio, por ejemplo, la radio más escuchada, Radio Nacional, aquí en San Rafael, vimos la noticia de esa eventualidad, automáticamente se limpió y se despejó el centro del helicóptero, que si fuera el caso, las ambulancias pudieran pasar. Con esto te digo que la comunidad completa de San Rafael se mantuvo atento a toda la información que dábamos los medios, en cuanto también, por ejemplo, trascendió la posibilidad de que se necesitaran dadores de sangre, muchas personas acudieron al hospital a donar sangre espontáneamente, esto habla de la reacción solidaria y de la corrupción que el hecho provocó en la comunidad que estuvo atenta en todo momento y aún ahora todavía sigue atenta a las últimas informaciones que podamos darles. Martín, ¿se siguen necesitando dadores de sangre? No, ese es un comunicado que se dio oficialmente, no se necesitan por el momento ni dadores de sangre, ni tampoco se necesitan donaciones, como en algún momento surgió de ropa de abrigo, porque las personas, los sobrevivientes, prácticamente perdieron todo lo que llevaban y que tenían dentro del colectivo, pero no se necesita nada de eso, por el momento está todo satisfactoriamente cubierto. Hace un ratito dábamos un parte médico oficial, ¿se sabe cuándo habrá otro? Estimo que en algún momento más, porque estaban esperando la llegada de la Ministra de Salud, que ya está en nuestro departamento, pero que todavía está reuniéndose con las autoridades y seguramente recabando más información, de un momento a otro esperamos. Por un lado, esta conferencia de prensa en el hospital, con la información que dará la Ministra de Salud de la Provincia de Mendoza, Claudia Najul, y por otro lado también la otra conferencia de prensa, que en algún momento más va a ocurrir en el ejercicio de tribunales con la fiscal Florencia de Diego, que dará información procesal, jurídica, que tiene que ver con el evento. Bueno, muy bien, Martín, hasta allí entonces toda la información de esta tragedia que está no solamente en Lutando Mendoza, sino a la Argentina en general. Muchísimas gracias, Martín, por esta comunicación. Al contrario, gracias a ustedes por comunicarse y atentos a cualquier novedad que se produzca en cualquier momento, estaremos en contacto. Por supuesto, muchas gracias. Muchísimas gracias.